Grupo Cero Televisión El Fútbol Aldiván El Fútbol Aldiván Un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Kozak ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Europa, África, Asia y Oceanía Doctor, ¿cómo le dejé ganar el otro día el pronóstico? El resultado Se dio cuenta, ¿no? Fue suerte Fue suerte Fue suerte Impresionante Estamos hablando del Real Madrid PSG Que recuerdan que conversamos en el último programa Hoy 21 de febrero A un mes de la primavera De la primavera Ayer jugó el Barça, ¿no? El Chelsea-Barça Hoy juega el Sevilla-Manchester United En la Champions En la Champions Porque también tuvimos partidos de UEFA, ¿no? De UEFA League Sí El Atlético de Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad Y el Bilbao Con resultados dispares En diferentes El Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid Buenos resultados Sí, casi clasificados Para los partidos de vuelta La Real Sociedad y el Villarreal Lo van a tener un poquito más complejo Pero esperamos que pasen los cuatro equipos de Liga Europea Y los tres de Champions Exacto Que no va a ser fácil 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 Desde luego el que Aparentemente A día de hoy mejor lo tienes el Madrid Porque ganó 3 a 1 Pero vamos a ver Y 3 a 1 O sea que Usted ha acertado el resultado ¿Sucedió en el campo lo que usted había previsto? ¿Lo que usted pensaba? Se planteaba que la lucha iba a estar en el centro del campo Era un partido muy táctico Y Zidane apostó por sacar cuatro centrocampistas Estaban en mayoría Con respecto a los tres Que sacó Unai Emery en el PSG Y yo creo que a partir de ahí se decantó el partido Pero cuidado Cuidado porque según dicen los que entienden de fútbol Hubo algunos cambios tácticos en Unai Emery Cambiando por ejemplo a Cavani Delantero centro por un centrocampista Y a partir de ahí se desniveló También es verdad el gran acierto que tuvo Zidane Sacando a Lucas Vázquez y Asensio Que fue el que realizó las dos jugadas Del segundo y tercer gol del Real Madrid Bueno El Real Madrid sabemos que tiene un peso histórico En la Copa de Europa En la Champions Que el PSG no tiene Y la historia juega su partido también Tiene su peso Tiene su peso Ocurrió ayer en el partido del Chelsea También contra el Barcelona En el que aparentemente El Chelsea dominó durante gran parte del partido Creó más ocasiones de gol Tuvo dos tiros al palo Tuvo un fallo, un lapsus De uno de sus defensas Que Messi e Iniesta Se encargaron de cobrarse rápidamente Sí Con esos jugadores Cualquier fallo del equipo contrario Es penalizado Pero después el gol hay que meterlo Porque Iniesta tuvo que tener La intención, la pasión, la garra De ir a robar ese balón Darle el pase a Messi Y luego Messi en frente tenía A Courtois Que es un portero de los mejores del mundo Hay que meterle un gol a Courtois Magistral, magistral Por cierto Messi e Iniesta llevan 97 partidos juntos Jugando en competiciones europeas Han partido el récord de 96 partidos Que tenían Xavi Hernández y Puyol Con el Barcelona Y ayer demostraron En este récord Demostraron que tanto Messi como Iniesta En el Barcelona son figuras principales Para levantar al equipo Que por cierto Fue un partido muy dinámico Muy intenso Muy físico Muy peleado Parecía una final Anticipada Un gran juego Y vamos a ver el partido de vuelta Porque está obligado A marcar un gol El Chelsea en el Noucan Si quieren pasar Está obligado Si no marca el Chelsea No pasa Y el Barcelona en su casa Es el Barcelona Claro Valverde dijo Que se habían mostrado Dos estilos de juego El Chelsea El representante del contraataque Y el FC Barcelona Representante De tocar De ir combinando Hasta encontrar el resquicio En la defensa contraria Creo que Los dos equipos Jugaron muy bien En su estilo Entonces El Chelsea tuvo Tres oportunidades Dos que dieron al palo Del mismo jugador De William Que cualquiera de los dos Podría haber entrado Y luego el tercero Que fue un golazo Tremendo Tremendo Fue un partido muy táctico Yo creo que De todos los partidos De Champions Fue el más igualado Y El más peleado No hubo tanta diferencia Como en los otros Claro Ayer el Bayern Por ejemplo Ganó 5-0 Claro En la semana pasada El Manchester City Había ganado El Basilea 4-0 Sin embargo ahí Ayer se vio un partido De Champions Con dos grandes equipos Que quieren ganar La competición Y entonces No es fácil No es fácil Para ninguno de los dos No suele ser fácil Los otros resultados Han sido un poco Extraños Digamos Y en el partido Del Real Madrid El Real Madrid Tenía que hacer Algo diferente Si no Estaba abocado A seguir Su trayectoria En la Liga Y traspasarla A la Champions Y Zidane Hizo algo diferente La BBC Que para él Es intocable Benzema Bale Y Ronaldo Para él Es una delantera Intocable Esta vez La tocó Dejó a Bale En el banquillo Y sacó Un centrocampista más Entonces Ya hizo algo diferente Y ya Eso le ayudó Al equipo A tener Un cuerpo diferente Y El Madrid Es el Madrid Hay que tenerle Mucho respeto Pero supongo Que una Gemmery Que es un estudioso Del fútbol Intentará También hacer algún Cambio en su equipo El otro día Conversaba con un amigo Y Decía El tipo Es que la Champions Hay que tener cuidado La Champions Es la Champions No es la competición No es la Liga No es la Copa del Rey No juegas en tu casa No Estás jugando En Europa Y estás jugando Contra equipos Muy buenos Con mucha experiencia No es cualquier cosa No es Solo tirar de tal horario Hay que mostrar Algunas actitudes Diferentes Los pequeños detalles Los pequeños detalles Los pequeños detalles Que siempre son anímicos Esos resbalones Esos lapsus Esas faltas de concentración Esos toques de balón Que nunca realizarías ¿No? Ayer El defensa del Chelsea Dio un pase horizontal En defensa Cosa que desde niños Te dicen que no hay que hacer Hacia su portería ¿No? Es un error Es un Pequeño detalle Es un lapsus Una falta de concentración Un exceso de confianza Un resbalón Los pequeños detalles En Champions Si el que está en frente Es un rival De la categoría Del Barcelona O del Madrid Te los va a cobrar siempre Se pagan caro Se pagan caro Yo quería hacer En relación a la final De baloncesto ¿No? Que se jugó el otro día Entre Barcelona y Real Madrid Que ganó el Barcelona Quería hacer un Quería felicitar Al mundo del baloncesto Y quería felicitar Al Real Madrid ¿Sabe? Porque En el final del partido ¿No? Hubo una Tenía la posesión En Real Madrid Lanzó un tiro de tres Si hubiera entrado El Real Madrid Ganaba el partido No entró Y luego en el En el rebote ¿No? Hubo una falta De un jugador del Barcelona Que si se hubiera pitado Posiblemente Hubieran empatado El partido No se sabe Porque luego Hay que pitar la falta Hay que meter Los dos tiros libres Posiblemente Pero El árbitro no la vio No pitó la falta Ganó el Barcelona El partido Cuando terminó el partido Le preguntaron a Pablo Lasso El entrenador del Real Madrid Por esa falta Y su respuesta fue En este momento Lo que toca Es felicitar al Barcelona Muy bien Muy bien Un deportista Un deportista Un deportista Entrenador del Real Madrid Que ha ganado muchos títulos Desde que está al frente Del Real Madrid Y que Sabe competir Sabe pelear Y sabe reconocer Cuando el rival gana Además un rival Como el Barcelona Que acababa de cambiar De entrenador Y que hizo también Por cierto Un gran partido Claro Exacto Sin embargo Unai Emery Cuando terminó el partido Contra el Real Madrid Empezó a hablar del árbitro Que yo quiero ese árbitro Para mí Cuando juguemos en casa Que ha habido detalles Que es el Real Madrid Y en su caso Es difícil pitarlo No sé No sé No sé si es lo más adecuado Hablar del árbitro O contemplar Que están compitiendo Que a veces Se acierta Que a veces se falla Y con meter un gol más Que al rival Ya ganas el partido Claro Los árbitros Se equivocan Como se equivocan Los jugadores Claro Y los árbitros A veces se equivocan A favor de un equipo Y a veces se equivocan A favor de otro O de ninguno Los jugadores A veces Hacen jugadas geniales Como pasó ayer En el partido del Barça Y el Chelsea Y a veces Cometen Cometen errores Bueno Forma parte del deporte Como forma parte De la vida Entonces cuando te caes Te tienes que levantar Y esto conlleva Cierta sabiduría ¿No? Así nos lo dice Nuestro poeta Miguel Oscar Menasa Que Recordé ahora Preparando el programa De televisión La sabiduría La sabiduría Es un arte Y ama la muerte Temblar Es lo que necesita El hombre Para vivir La naturaleza Ya es sabia El hombre Puede ser Otra cosa El fútbol Al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Si quieren escribirnos Pueden hacerlo a El futbolaldivan El futbolaldivan Arroba Gmail Punto com Muy bien Muy bien Seguimos agradeciendo Como nos Nuestros televidentes Desde México Somos muy vistos Desde México Nos escriben mucho Agradecemos a Yacintia Y a todos los mexicanos Que ven el programa Así como a Los televidentes De Las Palmas De Gran Canaria De Málaga De Coruña De León Que semana tras semana Nos escriben Y nos proponen temas No podemos abordarlos todos Y esta semana Los partidos de Champions Bueno Nos han dirigido Bueno De Las Palmas Podríamos decir Que Jonathan Biaire Al final Se ha ido a la Liga China Ha ganado él Ha ganado el club Entonces han hecho Un buen negocio De Málaga Que Málaga Tiene equipo femenino También Que está jugando En segunda división Y ahora una de sus jugadoras Ha Ha batido un récord ¿No? Un récord El gol más Tempranero Digamos Lo tenía En competición En competición Balompédica Balompédica Lo ha marcado una mujer Lo ha marcado una mujer Lo tenía Joseba Llorente ¿No? Jugador del Valladolid Del Bilbao De la Real Sociedad Y ahora este fin de semana Lo ha marcado Una jugadora Del 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 Málaga Que juega en segunda división Así que ahora el récord Lo tiene una Una chica Por cierto La Liga Iberdrola De fútbol femenino Español Llevamos Tres semanas Que hay alternancia En el primer puesto Entre el Barcelona Y Atlético de Madrid Empatan Ganan Pierden Empatan Ganan ¿No? Y se van alternando En la primera posición Aunque los dos Están destacados Y están a las diez jornadas De acabar la Liga Iberdrola De fútbol femenino Que animamos a que Vean esos partidos También parece una liga Que se va a ganar por detalles ¿No? Porque no es como La Liga femenina Digo masculina Que el Barça le saca Nueve puntos al segundo Diecisiete al tercero No, en la Liga femenina Ahora está Ahora es el Atleti Porque el Barça empató ¿No? Y ahora está el Atleti primero Pero la semana que viene Puede estar el Barça Y el Atleti segundo Sí, cuando se enfrenten Barcelona, Atlético de Madrid Prácticamente ahí se va a decidir Quién va a ser el campeón De la Liga Iberdrola Ahí se la juega Bueno Muy interesante Muy interesante el fútbol También tenemos que felicitar a nuestros patinadores Y a nuestros Esnos Boa Las Olimpiadas De Corea del Sur Que nos han traído Dos medallas de bronce Para el deporte español O sea, veintitantos años Que no ganábamos nada En las Olimpiadas de invierno Sí Son deportes que Ahí todavía no No destacamos Como en otros deportes Hoy juega El Sevilla Manchester United Que también va a ser Un partido Fuerte Interesante El favorito del Manchester United Pero el Sevilla Es finalista De la Copa del Rey Ya se ha adaptado A su nuevo entrenador Hay jugadores Que estaban fuera del equipo Que han vuelto O sea que El Sevilla Otra cosa no Pero es un equipo Muy competitivo Y el Manchester United Se clasificó para la Champions Porque el año pasado Ganó la Liga Europea No se clasificó Por quedar Como el Sevilla En grandes posiciones En la Liga Inglesa Entonces vamos a ver Dejamos mucha suerte Al Sevilla Partido de ida Muy disputado Vuelve Mourinho Que recuerda Que ha ganado Y ha perdido En el estadio En el Sánchez Pizjuán Varias veces Jugando con el Real Madrid Y que ha dicho Que el Sevilla Es un equipo Que está acostumbrado A ganar títulos Así es Así es Por cierto Ya está asignado Y confirmado Que el Wanda Metropolitano Será El escenario De la final De la Copa del Rey Entre el Barcelona Y el Sevilla Cantaremos en la final De la Copa del Rey O cantará Marta Sánchez O cantará Marta Sánchez O qué pasará ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? El himno es importante ¿No? Sobre todo Para determinados momentos El otro día Escuché A Valdano En la radio Cuando le hablaban Del himno Y el tipo Decía que Él jugó La final Del 86 Con Argentina Y decía Que el himno Lo llevaba A su infancia Lo llevaba A su niñez Entonces Después le hacía Salir con las pilas Cargadas A jugar El partido El himno Identifica Al equipo Con toda esa gente Que está detrás Que no solo son Los 11 jugadores Hay países Hay ciudades Detrás de esos equipos Ayudando Poniendo su fuerza Así que No sé Pero bueno El himno de España No creo que Marta Sánchez Cante en la final Pero bueno Está ahí La La polémica Ha suscitado Gran polémica Joaquín Sabina Había escrito también Una letra Para el himno De España Bueno varios Autores Varios poetas Han escrito letras Bueno Veremos a ver Qué pasa Les invitamos A que nos envíen Un poema Con letra Para el himno Español Y si nos animamos La cantamos nosotros Aquí en directo Para todos ustedes La leemos Se la podemos mandar A la federación Y la cantamos No sé si La vamos a estropear No sé Bueno Fútbol internacional Fútbol internacional ¿Cómo están las ligas En fútbol internacional? ¿El Bayern destaca En Alemania? El Bayern destaca Y ha hecho Un cambio de técnico ¿No? En Cheloti Por Heinkens Y Heinkens Otra vez ha retomado La senda del éxito Para el equipo alemán Tenemos a Javi Martínez Que jugó El otro Jugó ayer En la En la Champions Tenemos a Mota Que A Thiago Perdón A Thiago Que se está recuperando De una lesión Y poquito a poquito Está entrando otra vez En el equipo Que eso es muy importante Para la selección nacional Porque Thiago Es un jugador Al que Lopetegui Tiene mucha estima Después Bueno Bartra ¿No? Que estaba Jugando en Alemania Ha venido Al Betis Y bueno La liga alemana Parece que está Bastante causada Hace tiempo Que el Bayern No tiene Un rival ¿No? Así Importante Ayer en el Chelsea Cesc Fàbregas Gran partido Gran partido Pedro Gran partido Azpilicueta Gran partido Morata Ha salido A los últimos Diez minutos No pudo disputar Pero Se muestra Recuperado De una lesión De espalda Que tuvo Durante un mes Estancado Le tuvo al jugador Pero si Los jugadores españoles Los equipos A los que van Suelen ser protagonistas Suelen ser protagonistas En Inglaterra El Manchester City Que cayó Con un tercera En la FA En la Copa Pero el Manchester City Hoy va destacado En la Liga Inglesa Ahí también tenemos Jugadores como Silva Que está haciendo Un gran partido Un gran campeonato Y en Italia Está muy disputada La El primer posición Nápoles Le saca un punto A la Juventus A la Juve Sí Vamos a ver Si el Nápoles Consigue aguantar El tirón Porque la Juve Está acostumbrada Está acostumbrada A estar en los puestos De arriba Y sabe Sabe jugar Esos partidos Y vamos a ver Si el Nápoles Puede aguantar Vamos a ver Vamos a ver Es muy atractivo El fútbol Que propone el Nápoles En Nápoles Está el jugador Del Madrid ¿Cómo se llama? Callejo Se llamaba ¿No? Un jugador Que jugó Como Uriño También está ahí Y bueno Y está Pepe Reina También Claro O sea que Muy interesante también La liga italiana Está De las más interesantes La que está más disputada Porque el resto de ligas Están bastante encauzadas Nunca se puede Es curioso Que Italia Que no va a poder competir En el Mundial de Rusia Sea el campeonato casero Más igualado Mientras que En los otros Que España Inglaterra Francia Alemania Que van a participar En el campeonato mundial De Rusia Hay líderes Firmemente Destacados En las primeras posiciones Sí Y Al fútbol italiano Se lo echo un poco de menos ¿No? Porque quiero decir Hace Una década Eran protagonistas En Europa Estaba el Milan Estaba la Juve Que continúa estando El Inter El Inter Sin embargo Están desaparecidos De las competiciones europeas No 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 de presidente, si hubo problemas Berlusconi con el Milán, lo terminó vendiendo que sí, que no muchos inconvenientes desde la federación y de las directivas que se ve que terminaron salpicando al fútbol italiano Claro, esto le debe haber afectado a la selección nacional Sí, seguro, y a los equipos Italia es una gran campeona creo recordar que ha sido cuatro veces campeona del mundo Sí, es una de las selecciones que no puede faltar y sus equipos no pueden faltar en las competiciones europeas Tienen que estar ahí, compitiendo y bueno, a veces gana uno, a veces otro pero tienen que estar ahí, es la salsa del fútbol enriquece el fútbol que el fútbol italiano esté metido en el ajo Bueno, vamos a ver si este año en la Liga Europea que tenemos cuatro competidores hay un campeón español si en la Champions que tenemos tres competidores españoles hay un campeón español y en el Mundial Si hay un campeón español pero no pedimos más Con eso no conformamos Con eso sería suficiente Para una temporada está bien no pedimos más El resto para el resto de equipos No, no, no no pedimos mucho más Qué partidazo el otro día el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain Qué partidazo Y ayer el del Barça Da gusto, da gusto ver esos partidos de fútbol Cómo compiten Cómo compiten Uno de los goles de Ronaldo fue con la rodilla Sí Pero hay que estar ahí Asensio tiene que hacer la jugada Marcelo tiene que hacer la jugada Ronaldo tiene que estar ahí con el hambre Y meter el gol con lo que sea Con el codo, con la pierna Hay que meter el gol Esas ganas de ganar Esa pasión Es de De los grandes equipos De los grandes equipos Porque el PSG Tiene grandes nombres Pero hasta ahí Y el Real Madrid tiene grandes nombres Y tiene hambre Tiene mucho hambre Son equipos muy difíciles de ganar El Barcelona No ha destacado este año Por ser un equipo goleador en Europa Que otros años suele destacar Sí Pero tiene la otra vuelta Donde sí ha destacado Es en mantener su portería a cero Un gol le han metido En toda la clasificación Entonces Son equipos muy rocosos Muy difíciles Bueno Ya saben que si quieren escribirlo Pueden hacerlo a nuestra dirección De correo electrónico Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Y estamos en un programa de televisión Le hemos preguntado a Don Mejor Que nos diera algún consejo Con respecto al programa Y nos ha dicho O la televisión cambia sus modales O dentro de 20 años Nos estaremos preguntando Por qué nuestros jóvenes Son tan incultos El fútbolaldivan Un programa deportivo Deportivo cultural Que se juega en televisión Grupo C Si quieren escribirnos Pueden hacerlo a Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Bueno Y para Para ir concluyendo Un poema Leemos un poema Que además Se lo dedicamos a los jóvenes Muy bien Muy bien Creciendo me fui dando cuenta Un poema de Miguel Oscar Menaza Del libro La poesía y yo Creciendo me fui dando cuenta Que vivir No era suficiente En principio Comencé por cambiar Algunas horas de mi vida Por algunas palabras Esas cuestiones del sexo Y del oro De la pequeña y simpática libertad De la política sombría Las palabras Se unían unas a otras Como pesadas redes Y en esa soledad Fue necesario amar Conocer el amor Amar el amor Ser para el amor Como si el amor Fuera uno mismo Matarse por amor Envolverse en la tristeza De un crimen Por amor Soñar y ser soñado Siempre por la misma persona Y tener la valentía Por amor De despeñarse Por el desfiladero De las sombras Cada vez que lo amado Deje de soñar Y el amor Con tanta locura Trae el movimiento Tanto de los astros Soles quietos Enamorados De bailarinas lunas Lunas ciegas Bailando Por la obligación Del amor Después Aún Entregando otras horas De mi vida Ingresé en el cosmos Los soles quietos Giraban a su vez Alrededor de otras cadenas La luz Era solo El reflejo De su búsqueda Bravo El fútbol al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega en televisión Grupo CEO Nos vamos despidiendo por hoy Muy bien Les deseamos mucha suerte A todos los equipos españoles Y a todos nuestros deportistas Feliz semana a todos Chao Chao El fútbol Al diván El fútbol El fútbol El fútbol El fútbol Gracias.